Mañana conoceremos los planes del Gobierno para la desescalada. Sabemos que será gradual y asimétrica. Pero sea como sea y sea cuando sea, es evidente que cada día vamos a tener mayor responsabilidad nosotros los ciudadanos. Sí, va a ser cada día más difícil para la autoridad el control de la situación y cada día va a irse desplazando más hacia nosotros. Lo estamos viendo ya en los primeros pasos que se han dado. La vuelta de las actividades no esenciales el lunes día 13 o ayer con los niños en las calles, pudiendo por fin salir a jugar. Porque pueden las autoridades asegurar que están bajo su control todos los centros de trabajo. Pues no. Y puede asegurar que ayer todos los niños se movieron en el kilómetro autorizado o que los padres no se relevaron para que la hora autorizada terminara siendo dos o tres. Pues tampoco se puede. Han sido los propios empresarios, los trabajadores, los propios padres los que se han ido ocupando, asumiendo la vigilancia de sus propias conductas. Y eso va a ocurrir más a medida que los procesos continúen. Cuando el día 2 de mayo se incorporen los deportistas o los paseantes o otras actividades, pues ya se va a extender ese universo. Va a ser muy, muy, muy inabarcable. Y además, ante una sociedad nerviosa, anhelante de moverse, de desplazarse, de coger sus vehículos, no va a ser fácil esa carrera. Va a ser, por tanto, la conducta ciudadana a la que vaya marcando seguramente y estabilizando los comportamientos que habrán de permanecer durante el tiempo que convivamos con el virus, que va a ser muy largo. Claro está que la autoridad, el gobierno tendrá la obligación de dictar las pautas y las autoridades locales y autonómicas implementarlas, hacerlas efectivas, pero nos va a corresponder a nosotros cada día más este tipo de tarea. Así va a ser, sí. Bueno, algún elemento secundario positivo va a tener, con seguridad, y es que vamos por fin a aprender lo que tanto nos cuesta, que lo común es común y que los espacios públicos son de nuestra incumbencia. Saben que hasta el momento es una idea que no nos entra muy fácil en la cabeza. Por ejemplo, cuando vemos las calles sucias, nunca nos acusamos a nosotros por ensuciar, acusamos a los que no limpian. En fin, quiero decir que vamos a partir de ahora a tener que entender que así como la reconstrucción requiere el acuerdo de todas las fuerzas políticas, que eso es imperativo, también la desescalada requiere la movilización solidaria de toda la sociedad, que eso es absolutamente determinante, que aquí no podemos fallar. Que así como en el confinamiento hemos aprobado con buena nota, aquí tenemos que hacerlo también, porque como se nos descosa la disciplina, podemos naufragar. Gracias. 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 Gracias.